hola campeón campeona como andas en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo obtener una trampa en ajedrez como siempre te recuerdo que me escribas por whatsapp por mi fanpage acá por el canal cómo viene tu juego si te ayuda a llevarlo al siguiente nivel una trampa es un error inducido por el rival tiene dos características principales por un lado hacemos jugadas con doble intención es decir una intención evidente y otra intención oculta o no tan evidente es decir una amenaza encubierta y por otro lado le damos la posibilidad a nuestro rival de elegir una variante o jugada en apariencia ventajosa para él pero que en realidad lo perjudica y agregaría dos cuestiones secundarias importantes también una trampa hacer la jugada lo más rápido posible y estar bien tácticamente para no cometer errores de cálculo voy a usar como ejemplo una partida que jugué el año pasado en el 2017 en el campeonato argentino de blitz contra el gran maestro leandro crisa que tenía alrededor de 2500 puntos de elo en ese entonces y quiero que sepas que este tipo de partidas no hay que tomarlas muy en serio ya que son partidas de tres minutos más dos segundos por movida por lo tanto no hay mucho tiempo para pensar pero bueno no se retiende una trampa un gran maestro todos los días bueno yo voy de blancas jugué e4 mi rival es 5 caballo f3 caballo c6 d4 la apertura escocesa e por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo por c6 b por c6 al fil d3 esto es una variante secundaria la variante más común s5 y dama e7 de 5 dama e2 esto es una variante también secundaria es decir sería una variante secundaria de la secundaria lo más común es e por d5 mi rival juega d por e4 y esto es una imprecisión caballo d2 la jugada correcta es caballo c3 acá me confundí en el orden venía jugando este tipo de apertura donde el caballo de 2 salta a f3 luego no obviamente pero bueno mi rival no lo pudo aprovechar siguió al fil b4 al fil por e4 en roque al fil por c6 al fil d7 esta también es una imprecisión no es la mejor jugada la mejor jugada hubiese sido al fil b7 donde esta sería una posible secuencia las blancas las negras perdón quedan con una ventaja importante pero bueno jugaron en lugar de al fil b7 al fil d7 al fil por d7 dama por d7 en roque torre e8 torre f8 dama d3 si juego dama c4 podría continuar esta variante donde el negro queda con clara ventaja y si hubiese jugado dama d1 también el negro queda con clara ventaja llegamos a esta posición donde el blanco tiene un peón de ventaja pero las piezas negras son un poco más activas la posición está equilibrada a 3 al fil c5 caballo de 3 acá podría haber jugado caballo c4 por ejemplo una continuación podría haber sido esto donde la partida sigue estando equilibrada pero bueno juega caballo b3 al fil b6 entrego el peón de d4 para cambiarlo por el alfil y el negro juega torre e2 esto probablemente sea la mejor jugada de la posición pero me llamó un poco la atención y en este momento empecé a pensar en la trampa ya que todavía hay muchas piezas blancas como para que una torre penetre en mi posición jugué torre b1 defendiendo el peón de b2 para jugar al fil e3 torre de 5 juego el negro para jugar torre b5 amenazando el caballo de b3 y en caso de que mi próximo movimiento sea al fil e3 podría haber continuado algo por el estilo igual con una posición equilibrada pero yo en lugar de jugar al fil e3 jugué a 4 evitando torre b5 del negro y el negro juega al fil d4 y acá me puse a pensar obviamente unos segundos porque no hay mucho tiempo y pensé por ejemplo torre d1 donde no funciona por esta jugada obviamente el negro no puede jugar torre por d1 porque queda con pieza de menos en esa posición sino que tiene que jugar torre de e5 y prefiero la posición del negro por lo que descarte torre d1 y acá me puse a pensar efectivamente en la trampa y los tres siguientes movimientos que hice los hice muy rápido para que mi rival no sospeche jugué caballo por d4 torre por d4 acá podría haber jugado b4 para evitar que me capture el peón de a4 podría haber seguido algo por el estilo pero prefiero la posición del negro y jugué rápidamente al fil e3 amenazando no sólo la torre de d4 sino el peón de a7 en caso de que se mueva por lo tanto la jugada lógica del negro es jugar torre por a4 capturando mi peón y defendiendo el de a7 jugué rápido torre fc1 amenazando el peón de c7 y acá el negro con torre b4 o torre a2 mantenía una posición equilibrada donde probablemente sea tablas esta posición mejor dicho es una posición equilibrada donde probablemente la partida termine en tablas pero el negro en lugar de torre b4 o torre a2 jugó la lógica caballo d5 defendiendo el peón de c7 y amenazando mi alfil d3 pero acá vemos la trampa mi torre de b1 defiende el peón de b2 la torre de c contra la casilla c2 el alfil no permite que retroceda la torre y controla la casilla d2 junto con f2 junto con el rey en f2 también por lo tanto la torre queda encerrada y acá juega automáticamente rey f1 donde vemos que pierde la calidad del negro el negro juega torre por e3 yo esperaba caballo por e3 rompiendo mi estructura de peones pero bueno el negro jugó torre por e3 f por e3 caballo por e3 jaque rey f2 caballo f5 y en este momento dejé de anotar que a propósito era el único que estaba anotando en todo el torneo ya que bueno me quedaba menos de un minuto para terminar la partida probablemente las jugadas que siguieron fueron algo así no las recuerdo exactamente pero algo así siguió donde luego cambiamos los peones b por c bueno yo esto es lo que recuerdo ya como te dije no estaba anotando y llegamos a una posición por el estilo donde las blancas conservan todavía una ventaja el negro puede crear un peón pasado en el flanco de rey pero va a estar controlado por mi rey y donde el negro quiere avanzar los peones obviamente las torres blancas empiezan a hacer jaques laterales y lo más probable es que terminen tablas en este momento estaba pensando hacer algo como torre f2 fb2 para empezar a perseguir la torre negra para la fila que vaya y cambiarla de modo que no le quede ningún tipo de contrajuego al negro yo lo único que tenía que preocuparme era de no dejar en la primera fila porque obviamente puedo comer un mate en h1 pero bueno en este momento prácticamente me olvidé del reloj y el árbitro me cantó tiempo de modo que perdí la partida por tiempo me dio mucha bronca porque era una posición donde tenía una pequeña ventaja pero probablemente hubiese terminado en tablas pero bueno como siempre digo hay que estar concentrado hasta el final mi rival aguantó un poquito más y se llevó la partida bueno resumiendo una trampa es un error inducido por el rival para atender una trampa a nuestro rival tenemos que hacer jugadas con doble intención una intención evidente y una intención oculta o no tan evidente y darle a nuestro oponente la posibilidad de elegir una jugada o variante en apariencia ventajosa para él pero que en realidad lo perjudica y también en lo posible hacer las jugadas lo más rápido posible y obviamente estar bien tácticamente para no cometer ningún error de cálculo bueno campeón campeón espero que te haya gustado el vídeo como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole click al botón rojo de suscribirse de ahí abajo y por último quiero mandarle un saludo a mis seguidores en particular a cristian 123 de uruguay y a joan de república dominicana te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo